Música Avispas, gríos, hormigas, larvas, fueron algunos de los ingredientes que se utilizaron en la elaboración de los alimentos que se expusieron en la Feria Gastronómica del Invertebrado que realizó este día la Escuela de Biología. Docentes y estudiantes de las diferentes áreas del conocimiento disfrutaron de esas proteínas que contienen estos insectos. Las avispas caramelizadas en tartaleta fue uno de los postres apetecidos. Excelente, el sabor está exquisito, la avispas está crujiente, con un saborcito a miel acidito, el característico de la miel es tan deliciosa, sinceramente las recomiendo. Es un tiramisú con crema de hormigas. ¿Qué le parece? Súper rico, no se sienten las hormigas. ¿Lo volvería a comprar? Sí. Esta feria se realiza con el propósito de incentivar a la comunidad universitaria y sociedad en general a utilizar los insectos como una alternativa alimenticia por su alto grado proteínico y por el bajo costo que representa el cultivo de los mismos, dijo la bióloga Carla Cantarero. En muchos países esta alternativa ya se está implementando. Por ejemplo, hay países en los cuales ya cuentan con restaurantes y mercados para la venta de lo que son artrópodos principalmente. Pero la idea es que tengamos otra forma de alimentación. ¿Por qué? Muchas veces pensamos que solo el cerdo, lo que es la vaca, lo que es la gallina existen. No, que miremos que también hay otros organismos que también nos pueden dar lo que son las proteínas, las vitaminas y los minerales y que no necesita tanta inversión. Los diferentes bocadillos que se expusieron en la feria fueron evaluados por un grupo de chefs nacionales e internacionales. Nosotros representamos a la parte técnica juntamente con los científicos de la carrera de biología. Nosotros damos cómo preparar, cómo transformar cada uno de los invertebrados y a los grupos les hemos dado una asesoría técnica y luego vamos a proceder a evaluar los siete platos que se les designó a cada uno de los grupos y vamos a evaluar según una rúbrica la técnica que se utilizó, la utilización correcta del producto, en este caso sea un tenebrio, sea un escarabajo, sea una tarántula, el producto que sea y la presentación final. Según el chef, actualmente unas dos mil millones de personas alrededor del mundo comen insectos. Para quienes decidan incorporarlos en su dieta alimenticia pueden generar su propia cría o utilizar aquellos que salen de su jardín siempre y cuando no estén contaminados. Nelly Flores UTV